Desde TEDIC, condenamos enérgicamente cualquier intento de actores públicos o privados que busquen el corte intencional de la señal en una determinada zona del país. Esta investigación documentó una serie de hallazgos que demuestran una enorme precariedad en la zona norte del país, posibilitando situaciones de apagones de internet sin que estos sean visibilizados. Algunos hallazgos de esta investigación fueron En el actual marco legal paraguayo, no existe ningún tipo de amparo que permita realizar restricciones generales al acceso a internet. Existe un altísimo grado de precariedad en la zona norte, no contando con infraestructura básica para acceder a internet. Tal grado de precariedad y falta de acceso lleva a que habitantes de la zona no documenten y denuncien constantemente distintos cortes de señal. No es posible afirmar ni negar un apagón de internet en la zona debido a falta de datos previos al año 2022 que dificultan un monitoreo técnico sobre lo ocurrido en la zona en los últimos años y a los cuales el informe de la CODUPI refiere. Testimonios de la zona afirman cierto grado de correlación entre la caída de la señal e intervenciones de la FTC y otros que señalan la complejidad de siquiera saber cuando existe una operación en curso. Las proveedoras de internet consultadas desconocen las denuncias de apagones de internet sistematizadas en el informe de la CODUPI y en ciertos periódicos de alta circulación. Dichas proveedoras niegan a sí mismo cualquier tipo de acción coordinada con la FTC para dicho fin. La FTC niega cualquier tipo de corte de señal en el marco de sus operativos.